¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? Es exactamente lo contrario de las estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los viejos reformadores. Un mundo de miedo, traición y tormento. Un mundo en el que pisotear y ser pisoteado. Un mundo que no será progresivamente menos cruel, sino cada vez más brutal. En nuestro mundo el progreso será el progreso del dolor. Un mundo en el que pisotear y ser 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 pisotear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.